La embajadora de los Estados Unidos, Liliana Yalde, informó que esta noche arribará a nuestro país el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Hemisféricos, Arturo Valenzuela, para reunirse con autoridades de nuestro país. Es una visita de cortesía a la región, quiere conocer más de cerca los temas que tiene Paraguay, quiere escuchar, quiere conocer a algunos líderes de opinión, obviamente reunión con las autoridades nacionales. Es su oportunidad para conocer en cito qué es lo que piensa el paraguayo de sus asuntos y de obviamente asuntos regionales e internacionales. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.